I remember well the sting of defeat at the conclusion of the third war. I've waited far too long for my revenge. Now, the shadow of the Legion falls over this world. Tierras de Misterio es la nueva serie para contar historias de personajes, razas y zonas del gran universo de Warcraft. Empezaremos con Kazak. Conocido como el Supremo o el Señor de la Perdición, Kazak es un potente guardia del Apocalipsis que fue uno de los lugartenientes de Arquimonde en la Tercera Guerra, teniendo a su mando a varios batallones de demonios que sembraron el caos en las tierras de Azeroth. Incluso el propio Arquimonde le cedió su espada al gran Kazak, quien era el primero en cargar a la batalla animando aún más a sus fuerzas. El demonio disfrutaba machacar decenas de enemigos a la vez. Uno de sus tenientes más destacables fue Razelik el Rapiñador, un señor del terror que ayudó a Kazak en los planes malévolos de la Legión Ardiente. Tras el fin de la batalla del Monte Ajal, Arquimonde fue derrotado junto con la Legión Ardiente, y la mayoría de demonios fueron acabados por las fuerzas de la Alianza, la Horda y Elfos, pero algunos grupos lograron escapar a los rincones más recónditos de Azeroth. Kazak, quien había sobrevivido a la batalla, llevó a su grupo a las tierras devastadas, a una zona conocida como la Escarimpía. Con sus líderes y ejércitos derrotados, los demonios no tenían más opción que esperar a que algo pasara. Según reportes de los pocos aventureros que vivieron para contarlo, Kazak residía en una torre en la Escarimpía. Aunque en el juego no hay ninguna torre en dicha zona, se cree que podría ser la Torre de Karazal, pero es poco probable. En todo caso, la torre que servía de hogar a Kazak estaba oculta en la niebla. Aunque los demonios se mantenían en la Escarimpía, parece que en ningún momento Kazak trató de contactar con otras fuerzas de la legión que también hubieran sobrevivido. Se cree que los demás líderes demoníacos prefirieron ignorar a Kazak por temor a su ira. Los demonios se aguardaron hasta que Kazak decidió reabrir el portal oscuro, la entrada al reino de Terayende. Aunque no se sabe a ciencia cierta con qué artefacto lo hizo, se cree que fue uno llamado la Aguja de los Aspectos, un artefacto formado en la Guerra de los Ancestros y que contenía el poder de la magia, el tiempo, el sueño, la vida y la tierra, básicamente los poderes de los aspectos. Pero esta teoría se contradice más adelante. Sea cual sea el artefacto, Kazak reabrió el portal oscuro nuevamente. Antes de cruzarlo, dejó al Lord Krull como el Alto Señor de las Tierras Devastadas y le encargó la tarea de buscar la Aguja de los Aspectos a toda costa. Krull aceptó la misión y con orgullo quedó a cargo del Escarimpía. Más tarde, Krull asediaría algunas ciudades de Azeroth, siendo su última aparición en el juego. Cuando Kazak cruzó el portal, oleadas infinitas de demonios cruzaron desde Terayende hacia Azeroth y comenzó el evento Apertura del Portal Oscuro, donde las fuerzas del Alba Argenta junto con héroes de la Alianza y la Horda detuvieron el ataque de los demonios para más tarde invadir Terayende. Kazak fue nombrado Señor Supremo y se ubicó en el trono de Kil'jaeden en la Península de Fuego Infernal. Ahora luchando en el nombre de Kil'jaeden, el demonio utilizaba el trono para planear los ataques de la Legión en la Península, pero con el avance de la Alianza y la Horda en la zona, los demonios fueron derrotados hasta que las fuerzas de Azeroth incursionaron en el trono de Kil'jaeden. Kazak luchó ferozmente, pero al final fue derrotado por los héroes. La Legión sufrió un golpe devastador. Muchos años después, en los sucesos de Warlords o Draenor, el Señor Supremo Kazak resurgió nuevamente en el Draenor Alternativo. No sabemos si se trata del Kazak original o de uno alternativo, pero la descripción parece indicar que se trata del real. Dice, el Señor Supremo Kazak ha resurgido del vacío bisal para colaborar con los planes de la Legión nuevamente, lo cual parece indicar que sí es el real. Kazak volvió a la selva de Tanan para ayudar a Gul'dan en sus planes para favorecer a la Legión. Por una pequeña aparición en el tráiler de Patches 6.2, Kazak tomó el control del trono de Kil'jaeden al igual que lo había hecho años atrás, pero nuevamente los héroes atacaron el trono y se enfrentaron al brutal demonio, que al final volvió a ser derrotado por los campeones de Azeroth. Se desconoce si podría volver en el futuro o no. Espero que les haya gustado el video, pueden seguirme en mi Twitter, arroba carlando para ver las noticias del canal o consultarme sobre lore o preguntas generales. No se pierdan el próximo video de Tierras del Misterio donde hablaremos de Yerel, y también puedes dejar comentarios sobre el video y qué cosas te gustaría ver próximamente en esta serie. También si dejas tu saludito lo pasaremos en el próximo video. Les mando un gran abrazo a todos carlanos y carlanas. The Legion will conquer all!